Ya viernes hemos estado ya en inspecciones de los proyectos que nos ha restado del 2021, y eso se está concluyendo ya, las obras que estaban ya han quedado a medias y ahora ya están llegando a un 80% diría, y eso ya, por ejemplo, el puente Gualberto Villarreal ya se ha hecho el vaciado, sus laterales, y faltaría, estamos en este momento ya secando, y así para los despedidos, el rellenamiento va a ser, y así para habilitar el camino. También se ha hecho una inspección en el puente Mirabel, también ahí se está trabajando, y está a través de, que ya de las anteriores gestiones se han priorizado los compañeros, y eso ya está en un avance de 20%, y eso está también avanzando de manera normal, no hay ni algunas observaciones, en el puente Gualberto tenía avance, pero eso se ha podido subsanar, y ya hay los gaviones que existen ahí, y yo creo que ya se va a dar respuesta, y el despectivo relleno no se faltaría. También estábamos en una inspección de las unidades educativas, que estaban en los distritos siete, que el tema de los huracanados, hay veces desastres naturales que ha sucedido, y eso también ya estábamos ya entrando con el alcalde ya, cómo vamos a subsanar eso ya dentro de estos días, ya lo vamos a mandar lo material, y las comunidades ya lo van a responder con el mano de obra. Ese consenso ya hemos entrado, en realidad, nosotros pensábamos, este mes de enero que iba a llover, más bien nos ha salido al contra, casi hemos hecho paralizar algunas obras que iba a dificultar, pero ahora no está lloviendo, y por esa razón están dando la continuidad de las obras que se van a terminar en el momento que estaban en los plazos que tenían que terminar. Estaba en el avance del 50%, bastante avanzado era, pero en el lote número uno, que se ha afectado uno de los gaviones, también eso se está subsanando, que han retomado a continuar el trabajo, porque el tiempo nos ha engañado, pues, y eso, ahora pero no están volviendo a tomar el trabajo que estaba realizando en el río César Sam. Hoy día estamos, o esta jornada de las obras, estamos, tenemos, en este momento, más que todo, en la apertura de sobres, que en este momento se va a realizar, ¿no? Y ya que falta también en la parte de planificación que se va a realizar los trabajos mediante las obras, eso los falta personal y eso se va a completar, más que todo, este, los choferes que se están presentando, aquí estamos trabajando a media máquina, podría decir, ¿no? El resto de los bolquetes están por falta de personal, están parados, y este momento va a ser la apertura de sobres y es, el próximo semana ya completar con, arrancarlo con el 100% del trabajo que se va a realizar, ¿no? Los ganaderos, la marcha del TK, súper importante, al poder que se la quede, sea, aunque es posible del tiempo, tenés en un periodo que por él, añadido, cuando pido por él, cuando pido un alimento de buena, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video